De alguna manera si se dio este truene es porque yo tengo cosas que solucionar conmigo mismo, that's it. Pues es lo que hay que hacer, ¿no? Es lo que hay que hacer, o sea, ni siquiera me lo cuestioné. El lado oscuro del matrimonio de Gaby Platas y Paco de la O, no creerás lo que reveló. La mamá de mi hija es la mamá de mi hija. Haya sido buena, mala, regular, todo depende de los resentimientos que cada quien no trabaje. Si estás en un entorno donde hay violencia, donde no hay respeto, no tienes que quedarte. Lo único importante es el adentro. Eso fue lo que entendí. Sepa el lado oscuro del matrimonio de Gaby Platas y Paco de la O, ella dijo en estas palabras, permití cosas feas en mi matrimonio. Ninguna mujer merece pasar por lo que yo viví. Cuando Gaby Platas y Paco de la O anunciaron su divorcio luego de 10 años de matrimonio, dijeron que todo había acabado en buenos términos. Sin embargo, era una mentira. Lo que se vivía a puerta cerrada, era muy diferente. Durante la década que estuvieron juntos, se les veía muy felices y enamorados. Y se llegó a decir que su relación, era una de las más sólidas del espectáculo. No obstante, la actriz ahora ha revelado la verdad. Estaba lejos de ser un matrimonio perfecto. Fue más bien una pesadilla, de la que me costó mucho escapar. Gaby Platas, y Paco de la O, se casaron en el 2008. Él, ya tenía una hija. Y Gaby, no tenía deseos de ser madre. No obstante, esto no fue impedimento para que estuvieran juntos durante varios años. Su divorcio fue una sorpresa para todos, porque jamás imaginaron que a puerta cerrada, la actriz tuviera una vida tan infeliz. Dijo. Te podría dar 200 razones de por qué nos divorciamos, pero definitivamente para mí fue la mejor decisión. Platas confesó haber vivido en un entorno de agravios, lleno de infidelidades. Además, de la O, había sido dependiente de algunas sustancias prohibidas. Platas confesó. Como persona, él no me merece nada. Creo que para mí como mujer, fue importante terminar una relación con tantas cosas tan negativas. Y que de repente, uno se acostumbra. Gaby aceptó, que durante años vivió cegada. No se había dado cuenta de la realidad. Y se acostumbró a los malos tratos y vejaciones. Tendrían que pasar 9 años, hasta que finalmente se decidió a poner un alto. Son cosas de las que te puedes dar cuenta a los dos meses, porque como que es poco a poquito, uno está en la ceguera, y pasa el tiempo. Gaby asegura, que ninguna mujer merece pasar por lo que ella pasó. Y espera que su ejemplo sirva para que otras personas, logren tener el coraje de salir de relaciones tóxicas. No importa si llevan 30 o 40 años juntos. Nunca es tarde para decir basta. Por otro lado, Francisco de la O, expresó su perspectiva sobre el agravio físico. Y destacó que no es únicamente una situación contra las mujeres. No es que hoy, esté el agravio contra las mujeres. Hay agravio contra los hombres también. Para mí, la relación con Gabriela, acabó hace 4 años. Que haya surgido esto hace casi 4 años, no es algo que me competa. Paco, consideró que durante una relación, pueden ocurrir muchas cosas, con las que cada uno tiene que lidiar. Dijo. En la intimidad suceden muchas cosas en todos los sentidos. Después de 3 matrimonios fallidos, Gaby Platas, de manera contundente expresó, que pese al éxito que ha tenido los últimos años, en su relación con su novio, Francisco Lorenzo, Gaby Platas, prefiere ya no pensar en matrimonio, ni en vivir juntos. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.